Se quiere matar el novio de Shakira, pero no importa, en el próximo bloque van a venir Melina Petriella y Julieta Ortega para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, un informe sobre las mujeres mienten cuando tienen un orgasmo, por ejemplo, pueden fingir Malna, ¿fingiste un orgasmo en una vez? No, 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 todo eso, en el próximo bloque hay mucho más, maldito lunes, no se lo pidieron Gracias, Malna Todavía recuerdo muy bien cuando mi abuelo me dio mi primer caramelo Era un Werders original, yo tenía cuatro años, nunca olvidaré aquel sabor, dulce, cremoso, riquísimo Sentí que yo debía ser alguien muy especial, ya que mi abuelo me daba su caramelo Pues bien, hoy soy yo el abuelo y doy a mi nieto mi Werders original Porque él también es alguien muy especial Papá es un ídolo, récord absoluto en todo el país Más de 890 mil espectadores ya se divirtieron Es muy emocionante y también te matás de la risa ¿Querés divertirte? Especial para los chicos porque se emocionan, lloran, ríen Yo lo amo, vos también lo amás ¿Y él a mí? Bueno, ahora es él el que va a elegir Papá es un ídolo, divertidísimo éxito en los mejores cines Para mi gala, duve Qué bueno es poder elegir A la hora de afeitarse, la opción es Vic Los alienígenas están listos para devorarse a Lila Tengo hambre, traigan a la que se llama Lila ¿La quiere con sopa o con ensalada? Ensalada ¿Aderezo francés o vinagreta? Vinagreta ¿Balsámica o frambuesa? Por favor, ya acabé de pagar mi auto No, no quiero ver Punturapa Entreno Este jueves a las 11 de la noche Ford Lefe Y bien hijo, cuénteme cuál es su problema Y doctor, a mí mis padres me enseñaron que en la vida nadie te regala nada Y ahora vienen los muchachos de Ford con descuentos increíbles en el Escort Bonificaciones en toda la línea Ford Y encima, sortean 10K Dígame, tordo ¿Soy yo o son ellos los locos? Promo Ford, mes de locos Nuggets Sabía S de sabor S de sabía Estamos con Julieta Ortega ¿Cómo estás, Julieta? Bien, muy bien Bueno, estás a pleno en Buenos Vecinos Te vemos, que nos antecede el programa Estás con Facundo, que vino acá Hablo muy bien de vos, eh Divino, Facundo, le mando un beso Es un buenazo, Facundo Lo pudimos comprobar acá Viste, cuando no quiere hablar mal de otros compañeros Queríamos que hable mal de vos, no pudo Nada, me parece más atractivo que la gente que no habla de la gente públicamente No se habla mal de la gente públicamente Ni más, digo, no Bueno, ese es otro tema que también en algún momento hemos tocado ¿Conducís vos o conduzco yo el programa? Es que yo siempre quise ser conductora Y tenía una muy buena conductora En serio Lo juro Me voy porque me parece que no me necesitan Cuando era muy chica, mi papá me filmaba Y yo me mandaba así un programa de una hora cuarenta Donde conducía y tenía llamados de la gente Y leía cosas y muy bien Te voy a decir algo, Julietita Tengo de esos videos Tu papá te ha filmado Y vos, por ejemplo, hacías Desmentime si no es cierto De María Muchástegui ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vos sí que estabas al pedo, literalmente ¡Vos sí que estabas al pedo, literalmente! ¡Vos sí que estabas al pedo, literalmente! ¿Se imagina las mil y una noches en Manantiales? Ahora, frote la lámpara de la fantasía Y venga con la familia a disfrutar de las vacaciones de invierno Más divertidas de la temporada Las mil y una noches El mágico programa de Torres de Manantiales Frote la lámpara y marque 4372-9260 Torres de Manantiales Mar del Plata Podés elegir cualquier color Pero una sola pintura Alba Calidad que queda bien Tampoco me creo la cara de mosquita muerta Que tiene esta chica Bueno, bueno, yo me voy No, vos no te vas un carajo ¿Cuántas veces te pedí que lo dejés en paz? Que no te metas más ¡Poli, poli, poli! ¡Poli, poli, poli! No, es que me golpeé ¿Qué pasó? Nada, fui al kiosco y... Me llevé una caramelera por delante ¿Cuándo discutieron ustedes? Hoy, Ramiro Tuvimos una discusión horrible Pero cómo, no te contó nada ¿Quién te hizo eso? Nadie Dime, decime la verdad ¿Quién te hizo eso? ¡Buenos vecinos! Este martes a las 10 de la noche Por Telefe Ya salió el cuartetazo Con un homenaje conmovedor a Rodrigo Y trae mi CV con sus 12 grandes éxitos 8.40, soy cordobés y voló, voló Incluye el tema Un largo camino al cielo En el que predica un rápido encuentro con su amigo muerto Y el tema inédito de la telenovela Cabecita Además, su vida, sus amores, un póster por el recuerdo Y el último adiós El tributo a Rodrigo del cuartetazo Ya apareció Y solo se consigue en kioscos Y esto fue todo el maldito lunes por hoy Así que les digo Si quieren escribirnos pueden hacerlo Al www.malditolunes.com Si no entienden internet pueden hacer un curso Y esto fue todo La semana que viene tenemos mucho más maldito lunes Ni se imaginan con quién me perdí ¿Dónde estás acá? Así que los dejo entonces Falta poco para el fin de semana Vos te digo ¿Sabes? Gracias Chau Desafiando tu dolor Sigues a tu modo